Bueno, ahora que me escucháis os voy a decir cómo funciona el Teamfight Tactics, ¿no? Buenas tardes, estoy merendando No voy a tocar nada, este es el mapa sobre el tablero sobre el que vamos a jugar ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tratar de coger personajes que tengan sinergia entre ellos, ¿no? Por ejemplo, estos son dos druidas, pues me da druidas Y encima los druidas regeneran 40 de vidas por segundo, ¿no? Ya lo tengo aquí en amarillo, me hace falta otro bosque Y ya sería la caña, este es el mejor inicio de partida Y después cada plano, cada mapa, ¿no? Cada arena, pues tiene una peculiaridad, ¿no? Todas no son iguales Esta, por ejemplo, te da... Este campeón comienza el combate con 30 de maná ¿Vale? Y... Si pones en la zona donde... Mira, perfecto Este es el mejor inicio, ¿no? El inicio soñado Voy a poner esto aquí Glacial A mí me gusta mucho Glacial, tío Voy a tratar de hacer Glacial Tengo que hacer Depredador Os voy a ir cogiendo todo Y después ya os voy explicando Cómo voy haciendo la economía y demás, ¿vale? Teamfight, táctil Tarde del sábado, ¿eh? Bueno, dinerito Que viene muy bien Vamos a coger este Es que no nos interesa ninguno, tío Vamos a darle un roll Mira 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 Perfecto Y alguno... Pues... Este es mi hijo ¿Qué va? ¿Qué es? El tío peste Que está jugando también a la League of Legends A ver si os puedo grabar partiditas y os las traigo al canal Voy a darle caña al canal Y... Nada Vamos a ver cómo se nos da La cosa más ridícula que he escuchado Aquí Tenemos que llegar con 10, ¿no? A la primera... Al primer círculo Estoy en directo en Twitch Por si alguno ve por ahí Tan sombrío No sé qué Bueno, este vamos a ganarlo fácil Perderemos una Siempre me pasa Pero nosotros Economía Glacial Mira qué suerte, tío Hombre Y este es para ayudarnos Cuando tengamos Pues que mete otro héroe No, por ejemplo Hombre Si tenemos Warwick Esta la mandamos Lejos, ¿no? Mira Este no lo vamos a querer para nada Otra cita nos vendría muy bien Asesino Y esto es Infernal 80% de daño No está mal, ¿eh? ¿Qué hace que Bosque sea tan especial? Pues que Al comienzo de cada combate Un campeón de Bosque aleatorio Crea una copia del mismo Es increíble, ¿no? Mira, pues... Este 2, 2 Nos falta uno de este Vamos a poner a esta, por ejemplo ¿No? Esta la tendríamos que ganar O... Tendríamos que hacer todo lo que fuera por ganarla Ya tenemos 10 Que era lo que dije Después de esta fase Tendremos que tener mínimo 10 de economía O por lo menos esos son los cálculos que yo estoy haciendo Sabéis que si quedamos entre los 3 primeros hemos ganado la partida, ¿no? Nos dan bonus Pues vamos a tratar de quedar entre los 3 primeros Mira, hemos ganado Bien, ni tan mal, ¿eh? Que me den lo que quieran La gota mía Hombre ¿Cómo me va a quitar la gota, tío? La gota mía que me va a hacer falta Asesino otra vez aquí Esto Mago El mago no lo vamos a utilizar Esto no lo vamos a quitar de encima Esto y esto Vale Lo suyo sería tener otra Niko aquí, tío Bueno, vamos a coger este por si las moscas, ¿no? De glacial aquí Venga Uno de ellos ha muerto ya Recordad, nosotros hemos duplicado uno Ángel, guardián y el trabuco, tío Pero con todo y con eso Va a morir No estamos poniendo nada Porque la verdad Esta es la mejor sinergia para empezar Entonces Mira, tenemos otro Glacial aquí Niko Niko nos viene muy bien Otra cira nos vendría también muy bien Una cira con esto Vamos a dejarlo así Recordad Vamos a jugar ahora Glaciales O vamos a tratar de jugar glaciales Este nos va a ganar Tiene peor economía que nosotros Pero, bueno Nosotros tenemos 24 Y él tiene 10, 12 Tendrá Mira Esto nos viene muy bien Y para ello Tendría que quitar A esta voy a quitar Y esta aquí para que no le hagan daño Aquí Nos vamos a bajar de 30 Me voy a tomar ya este bucha de café Y ya lo dejo Porque si no No importa Venga Le están dando ahí a High board No está mal Con esto podemos hacer un stati Va Muy bien Oh Muy bien Sí señor Esto Ayuda de Niko Te da la posibilidad De que Puedas crear una copia de campeón Entonces ya tiene Uno más Del que desees Vale Pues De aquí no nos interesa ninguno ¿No? Un balance Ninguno Vamos a tratar de Este al 2 Vale No nos interesa ninguno Vamos a subir al 5 40 Ahora vamos a empezar a perder Porque la gente lo que hace es que Mira este por ejemplo no tiene economía Este habrá ido haciendo roll Hasta que ha cogido la sinergia que a él le gusta Hombre está bien porque Vas ganando partidas Pero Mira tienes el 3 al 2 Y el Nasus al 2 Es si muere alguno Y me llevo menos daño Brown es un personaje que a mi me viene estupendo Mira como se ha quedado el 3 tío Mira como se ha quedado el 3 Es real Pues te digo una cosa Pongo esta aquí Y esta aquí Y tengo glacial Y no voy a hacer nada más ¿No? Aquí a fin Y no voy a hacer nada más Ya tengo real al 2 Voy a esperarme Un segundo Este tiene Zeke Que viene muy bien Venga ya hemos matado uno Muy bien Con eso ya me conformo Y este va a morir Muy bien Si señor Muy bien Hemos ganado Ni tan mal Y ahora lo que vamos a hacer Es que cuando yo llego a 50 aquí Mirad Estupendo Muy bien Nada ¿No? Porque no vamos a coger a Diana Vamos a coger a este por ejemplo Y vamos a subir Yo os aconsejo que le deis pues A la F En vez de darle aquí para subir ¿Por qué? Porque no tendréis problemas De darle dos veces al ratón Y os quedáis por debajo de 50 Ahora después del café Me hace falta agua Mira este Berseker Invocador Vale bien El real muy bien Venga Voy a perder No No, no, no No voy a perder O fin No, no, no No voy a perder Está ahí, ahí El cuarto El cuarto me interesa La vara Vara innecesariamente larga Esta me hace falta Más que los personajes Más que mirar los personajes Que me puedo llevar Y demás Yo miro los objetos No, porque los personajes Puedes ir haciendo rolling Mira, un cazador Si metemos este Tenemos cazador Este fuera Y Voy a poner esta ¿Por qué? Porque si le pongo a esta Esto Y No, eco de luger No, era esto Si, esto es Ginzo Esto es la caña, tío Una ginzo En la caña Y Cazador De momento De momento No va mal la cosa Oh, mira la vida, tío Mira la vida Que le ha quitado, tío Ah, mira Este es el de Ángel guardián Oh, la neco Tío, donde ha tirado Ni tan mal, eh Vamos a ganar, creo yo La neco Donde ha tirado Aquí la burbuja Vale, me hace falta Vale, me hace falta Mira, este me hace falta Y Te digo una cosa Esto ya No me viene bien Eso lo voy a dejar Porque quién sabe, ¿no? Esto lo voy a coger Lo voy a coger Y Subimos Y le vamos a meter Un cazador ¿Por qué? Porque cazador Dice 30 de probabilidad De qué De que Cada 3 segundos Los cazadores Tienen probabilidades De duplicar Su velocidad Vale Este no me lo voy a quedar Entonces A ver Mira, el real Oh, tío Bueno, esto es ahora, ¿no? Este ya ha encontrado Su sinergia Que tiene asesinos Con invocadores Tiene De hecho Tiene este asesino Este y este Tranquilidad Estamos bien todavía Nosotros tranquilos Tenemos otra Neko aquí Mira Aquí este glacial Pero nosotros 3 Si no hubiera salido Ase Ase Mira Vamos a hacer una cosa Y nos quitamos De De aquí Vale Ah, bueno Los lobos Intentad no hacer Lo que yo he hecho Cuando os toquen Los lobos ¿No? Porque ahora Los lobos Saltarán para acá Y harán Harán de la suya Esperad ¿Veis? Por eso He puesto Este por delante Aquí Nada Bien Bueno, pues Vamos a intentar Poner Cositas ya Vale, pues Vamos a sacar Otro Vale Y Glacial Necesito otro Vale Mahokai Puedo sacar Otra cosa Que A ver Cristal Glacial Depredador Voy a empezar A hacer Hyperrolem Porque mira 2 2 2 2 Mucha gente Tal 2 El real Hostia Que esta Te está dando Caña Dios Bueno Es que Quiero guardar Esto Para Para Otro Vale Ni tan mal Voy a empezar A ponerle Cositas A la gente De aquí No me interesa Nada Entonces Mira A este Le voy a poner Esto Y le voy a poner Esto Una malla De espina A este Le voy a poner Esto Y Un Céfiro Ya este Lo suyo Sería C Vale Y Me voy a esperar Esto lo voy a guardar Aquí 1 2 Y vamos a tratar De subir Al 7 Fijaros La economía 50 El 30 Nos va a ganar Seguramente Pero Nosotros A lo nuestro Uh Mira como está Malfoy Tío Está fuerte No muere Brown Tío Vale Ni tan mal Hemos matado Algunos Para que no nos Haga daño Y por aquí Tenemos otra Neko Mira Warwick Al 2 Estupendo Warwick Al 2 Y F F F Si bajamos De los 50 Hacemos rolling Si no Si no A darle caña Mira Esta Ya no nos Sirve Para nada Neko La vamos a dejar Así Mira Esto 2 2 Céfiro No vienen Muy bien Porque le va a dar vida A este Y a este Y encima Duplica Pero es que encima Tiene por ahí A tíos que Están dando vueltas Esta Si no la ganamos Vamos A estar muy cerca Mira la Asher Muy bien La hemos ganado No sé Cómo vamos A ver 57 18 46 Todavía no Mira Aquí tenemos 1 con 80 No está todo dicho Ahora nos haría falta Esto Esto O Asher Aquí Que muchas veces Intentan quitártelo Vaya vez Y Y Y vamos a hacer un poco De rolling ¿No? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 2 peleas Para este 1 2 3 En el siguiente Quizás Quitamos esto Venga 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 Si Se lo vamos a poner A este Y Y Porque este es Cazador Y si nos toca Olaf Se lo quitamos a este Y se lo ponemos A Olaf Del tirón Invocadores Invocadores Asesinos Mira Mira La H Nada Nada que hacer Nada que hacer Como duplica la velocidad La ase Gracias al Cazador De hecho De hecho No nos viene Bien Nada De aquí Nos viene Bien Esto Esto Y Subimos Y vamos Y vamos a hacer Un rolling Hemos hecho Dos Mira Que hemos hecho Dos Que era lo que yo Os estaba diciendo Cuidado con el ratón El ratón El mío está Regular Y le voy a pegar Un martillazo Como me haga Eso otra vez Ahora tengo Glacial Al 4 Que lo que dice Es que Tiene un 40% De probabilidades De aturdir Este 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 O este Él también Tiene Glacial Pero fíjate Mi ase Este va a morir Fíjate Ase Ase Es increíble Como está Tío Le voy a meter Un static Si puedo El static Es con Esto Y Arco curvo Mira Aquí tenemos Boliviar Y ya pues De Y le damos Centinero Cristal No Nada Esto Nada Nada De esto Mira Un Olaf Este nos viene bien Nada Y Este Y ya no le doy Y ya no le doy más Es que Lo he hecho ahora Antes de esto Que antes dije Que no lo hiciera Y antes de esto ¿Por qué? Porque después No me da tiempo A buscar Venga Darme un arco curvo Que es lo que necesito Me va a dar Dinero Tío Bueno Esto 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 Nada Aquí Nada Neko Este Voy a coger este Y este Lo tengo al do Pues vamos a coger este Venga Hola ¿Cuánto tengo? 22 Me voy a quedar así Un momento Fijaos mis glaciales Y mis cazadores Bien Por ahora ¿No? Ya te digo Lo que me hace Farta Es un arco curvo De aquí Nada Uy Se me la están dando Muchas veces Bien 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 Ya que lo tenía el uno Tío Y Vamos a esperar ¿O qué coño vamos a esperar? Espérate Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí No vamos a esperar Nada Ahora Ahora en la fase de bonus Cogeremos algo para Asse Mirarse como dispara Tío Que ametralladora Tío Que ametralladora Asse Tío No nos viene bien nada No nos viene bien nada No nos viene bien nada Esto de aquí Esto de aquí Que son los guantes del ladrón ¿No? Que te dan dos objetos Aleatorios Te dan dos objetos aleatorios Al principio del nivel Pues que estamos los primeros Bueno pues Estas partidas las podéis ver en Twitch Este nos va a matar Se ha cargado al Asse Mira como está Tío Me ha hecho contra a mí Y mira como está Necesito mira Para ponérselo a Asse Tío Ay Mal Fai Que bueno Gracias Mal O a este Esto te da velocidad de ataque Dice los ataques Dispara un proyectil Que influye un 60% De daño Si venga Yacin congela ¿No? Venga Si Venga Perfecto Sombras místicos Espadachín Maestro Yi Está muy bien Pero Comprar cosas Las que no nos hacen falta Pues La última satisfactoria La de historia De Mira Olaf Mira Olaf Oh Nos van a matar Nos van a matar Tío Que mal Esto aquí Y Queríamos quedar tercero Y lo vamos a conseguir No me gusta Como lo vamos a conseguir Pero bueno Esto aquí Subir al 8 No sé si alguno ha subido al 8 Vamos a dar A rolear Real Aquí Muy bien Este no Fuera No podemos Nos vamos a quedar así Si perdemos esta Venga 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 Ya no está ahí Olaf Hostia La malla de espina El daño que Me va a ganar Me va a ganar Por muy poco No 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 Hemos quedado Empate No Un dash de ejercicio Te dasho Y te caes ejercicio Perfecto Joder Quédate ahí Vamos a ver Tengo esquí dos apps Interesante No lo sabía Ya quedamos Los terceros Creo que sí ¿No? Porque podemos Incluso creo que podemos Perder otra Tanto dinero ¿Para qué tanto dinero? Bueno Hace aquí Este aquí Este aquí Este aquí 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 Y este aquí Y ahora esto Aquí Vamos a rolear Tío ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Hola Que no puedo Fuera Mira Me ha dado fuerte Ahora me sale F Si Ya estaríamos perdidos Ah Nico Tío No Cuidado Me están saliendo ahora Justo los que nos quiero Estamos A cinco El capitán El capitán Este Mastrodonte No Pude Ahí Tío O sea que No podemos No podemos Oh tío No nos ha salido Nada Tenemos muchos Aquí Pero no nos ha salido Nada Gracias Venga Ase Los invocadores Los invocadores Tío Los cuartos Tercer puesto Bueno Vídeo que voy a subir Al canal Con glaciales Jugando muy Con mucho desparpajo Y demás Y nada Esperemos que os haya gustado Este vídeo Y vamos a seguir subiendo Teamfight Tactics Vamos a subir pues Seguramente Otra configuración Mañana Y nada Vamos a seguir Dándole caña Venga Un saludo a todos Vamos a seguir